Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal y seguimos con Pixelman, chicos, madre mía que hacía bastante que no lo subía, sé que casi dos semanitas sin episodio Pero bueno chicos, he estado bastante ligado, la verdad, o sea, y no he podido subirla, ¿vale? Antes de deciros, chicos, que mañana va a haber un nuevo capítulo Vamos, si este vídeo tiene apoyo, mañana un nuevo capítulo, pero garantizado al 108%, así que no os preocupéis, chicos, que vaya, que mañana el capítulo, esto que son patatas Pues vamos a plantarlas por aquí, y madre mía, chicos, os comento, ¿vale? Como no quiero hacer una serie normal en plan, digamos, 24, o sea, que todo lo que pase salga en cámara Para hacerlo de forma también más dinámica, pues se ha avanzado un poquillo, ¿vale? Por cierto, está habiendo lagueado y no sé por qué, porque tengo como, o sea, Optifine Y tengo las distancias de renderizado y todo, o sea, perfectas, ¿vale? Video settings y tengo, o sea, no sé, o es que no sé que tengo aquí, o sea, igual es por el View Ovin y por el VBOS este Ah, vale, pues creo que era hora, o sea, ahora ya me va perfecto, no sé que he tocado, pero vaya, que ahora va folladísimo el Minecraft, en fin Vale, pues era eso, o sea, soy tonto porque llevo media hora fuera de cámara antes del capítulo intentando solucionarlo, pero nada, bueno, chicos, el caso Que vamos a por 3.000 likes para más y os comento un poquitín que he hecho, ¿vale? Antes nada, vamos a mirar este cofrecillo que hay aquí Que ya sabéis, chicos, madre mía, armadura, un poquillo de comida, el lingotes de oro, eso mola, eso me lo bueno, la armadura también mola Que así sí nos pegamos lechazos desde, yo qué sé, chicos, desde, por ejemplo, una altura bastante elevada, no nos quitamos tan todavía, ¿vale? A ver, os comento, había hecho un pequeño huerto de bonguri justamente aquí, ¿vale? Esto es lo único que había hecho fuera de cámara al llegar a esta zona Y he puesto una bonguri blanca, si no me equivoco, ¿vale? Porque quiero ir seccionando las bonguris Lo que pasa es que ahora de momento no tenemos apenas nada, así que, chicos, va a tocar un capítulo un poquillo Bueno, espera, antes de nada, quiero mirar con qué botón es el minimapa, vale, vamos a poner aldea Perfecto, tengo un capítulo un poquitín de minería, yo creo, la verdad, porque no hemos ido nada de minería Pero absolutamente nada y considero que es una de las partes más importantes de Minecraft, ¿no? Bueno, y de Pixelmon también, vaya, o sea, de Minecraft en general Así que vamos a dejar por aquí este cofrecillo con nuestras cosas, esto por aquí, perfecto Vamos a dejar aquí todo lo que no necesitamos en el momento Porque cuando vamos a la mina, pues, tenemos ese pequeño inconveniente de que... Perdón, vaya, que hay cosas que nos molestan, nos ocupan espacio en el inventario Y, coño, hay que ir siempre con lo justo, ¿vale? Cuando se va a la mina Así que vamos a poner esto por aquí Y nada, chicos, pues nada, vamos a buscar una bajadilla que haya por aquí Es que no sé dónde hay una, pero vaya, que con el minimapa creo que es bastante fácil encontrar una bajada O sea, no creo que lo vaya a tener muy complicado, si soy sincero Así que no pasa nada, ¿veis? O sea, por aquí ya está una bajada Bueno, no la he encontrado en el minimapa, pero la he encontrado Así que es lo que cuenta, ¿vale? No, no os preocupéis Así que nada, vamos a pillar por aquí unas poquillas herramientas También muy importante la madera esta que hemos llevado Porque con esto vamos a hacer unos palos Y con los palos vamos a hacer antorchas Así que perfecto Madre mía, chicos, que estoy más malo que Malini Y creo que se me está notando la garganta Pero bueno, no importa, ¿vale? O sea, lo importante es estar bien Para cuando se haga Pokémon 6 Luna O eso espero, porque cada día estoy peor, chicos Llegué de Madrid en plan, un poquillo cogido Me recuperé un poco y hoy estoy, madre mía, tío O sea, en la absoluta basura O sea, tengo la garganta que No sé ni, ¿vale? O sea, ni dónde está Yo creo, pero bueno, no importa A ver, y por aquí sigue habiendo más bajada Y esto no sé ni qué mineral es, así que vamos a pillarlo Esto qué mineral es, es cristal Vale, creo que esto servía para hacer armaduras De equipos malvados En plan, herramientas no, pero armaduras sí Así que bueno, no está mal del todo Pero vaya, que de momento necesitamos muchísimo iron Muchísimo mineral de Pixelmon Y ya lo necesitamos yo creo que nada más O sea, con el iron y el mineral de Pixelmon De momento podemos hacer todo, 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 todo Lo que queremos hacer por lo menos A un nivel básico, ¿vale? Así que nada, ya hemos pillado bastante por aquí Así que vamos a bajar hacia la mina Vale, qué hostia me he dado Y la hostia que me podía haber dado Era mucho más grande Perfecto, nuevo mineral, chicos, aquí Vamos a pillarlo y también tenemos aquí La... Vale, esto no lo podemos pillar con este pico, ¿no? No, perfecto Que esto es básicamente el mineral de Pixelmon O sea que, en fin Y eso de ahí, ¿qué es? Una mineshaft Hostia, tú Sí, hemos encontrado una mina con mineshaft Esto es lo machetado que puede haber en el universo entero, tío O sea, llevaba tanto sin jugar a Minecraft Que no me acordaba ya ni de las mineshaft ni nada He visto inmadera y me he quedado rayadísimo, tío Pero muy rayado, la verdad, o sea ¿Y esto qué es? Vamos a pillarlo también Zafiro, tenemos zafiros, vale, vale O sea, what the fuck, tío Es que estamos encontrando todo tipo de minerales Menos iron Lo cual me preocupa porque Fuera todas las coñas del mundo Necesitamos iron para coger, por ejemplo, el mineral de Pixelmon Pero... Pero vale O sea, no sé qué pasa Vale, aquí tenemos más de esto Más ametista Que también creo que sirve para hacer picos y cosas Y creo que es equivalente al iron Así que a unas malas nos puede servir A ver, voy a intentar Vamos a hacer más santorchas, por cierto Y a ver si me puedo hacer un pico de ametista Que creo que sí se puede Creo, no estoy seguro Ya digo que al 100% no Pero a un 90% sí Creo que con ametista podemos hacer Podemos hacer un pico de ametista, chicos Perfecto Y además creo que es útil el pico de ametista Así que eso está ya más que bien, vale A ver, por dónde hemos bajado, tío O sea, hemos pillado por aquí Puede ser, sí, vale Pues por aquí Y vamos a pillar ahora Estas ores de Pixelmon Que con esto, como veis, chicos Ya lo podemos pillar Aunque tarda un poco Pero sí, se puede pillar Perfecto, vale Que es lo que quería O sea, yo lo quería pillar, vale No tengo prisa, tío Pero quería ir pillando estas ores Porque es que si no, madre mía Fuera de cámara ya digo que Intentaré chetarme mucho de estas cosillas O sea, haré un poquillo de minería Y si encuentro algo guapo Pues ya digo que lo grabaré Pero, chicos, no sé si os mola Que haga más así la serie En plan trabajando fuera de cámara Para que no haya tantos episodios Digamos, de relleno, ¿no? En plan un episodio de... No, sino todos los episodios que haga Que haya, pues, cosas chulas, ¿vale? En este caso, pues, nos hemos encontrado Una señora Mineshaft Y eso mola bastante, la verdad O sea, para qué engañarnos Vale, aquí creo que nos vamos a partir Las piernesitas Si nos las hemos partido Pero no importa, chicos No importa, tenemos manzanas Ahí hay oro Y además lo bueno de este... De Pixelmon Es que no hay nada malo en las minas O sea, es decir Como muchos nos encontramos un Pokémon Que nos puede atacar Que ya ves tú a mí Qué problema me da ahora Que me ataque un Pokémon O sea, ¿sabes? Completamente igual Que me ataque casi un Pokémon Así que no hay problema, ¿vale? Oro, perfecto Madre mía, tío O sea, estamos... Estamos chetados, la verdad O sea, en cuanto a cosillas No vamos nada malo Vamos a venir por aquí abajo A ver qué hay Vale, continúa la Mineshaft, obviamente En la Mineshaft Lo bueno, entre comillas Bueno por decir algo Es que hay cofres La cosa es encontrarlos Y otra cosa más importante todavía Que encontrarlos Es saber dónde están, ¿sabes? Vale Acabo de decir La gilipollez más grande de 2018 O sea Hay cofres La cosa es encontrarlos Y la cosa es saber dónde están, tío O sea Eso... Eso no se me perdona, ¿eh? Madre mía O sea, no sé No sé Tengo un problema mental muy serio A ver No veo cofres, ¿no? No hay cofres, no hay cofres Gente, gente Nos han timado En esta Mineshaft No hay cofres Nos han dado una Mineshaft muy pichinga Y aquí por no haber No hay ni cofres, ¿eh? Muy mal Muy mal Ya la estamos liando por aquí Y esto no puede ser A ver Tío, ojalá Ahora mismo La verdad que Desearía Que este agua que hay aquí Desapareciese O sea Es mi mayor deseo Mi deseo más profundo En el universo, ¿vale? Que este agua aquí se quitase ¿Qué coñazo, tío? Amar cuando hay agua Vale, aquí hay oro Por lo menos, chicos Bueno, estamos encontrando Menos hierro de todos, ¿sabes? Lo cual me preocupa también Porque el hierro Quieras que no Es una parte Muy útil E indispensable De Minecraft Pero, no sé Por lo menos tenemos oro, ¿sabes? Esto es oro Esto es hierro A ver, ¿esto qué es? Oro, tíos Estamos encontrando oro Y hierro no Eso es raro de cojones ¿Vale? Lo normal es al revés Encontrar más hierro que oro Pero bueno Además por aquí no hay bajada Eh, vale Pues, chicos Eh, sinceramente Ahora mismo Lo que más entraba Sería salir de esta maldita Mineshaft Vale, creo que hemos encontrado hierro Creo que esto es hierro No estoy seguro Esto es hierro, sí Es que posiblemente Hayamos encontrado hierro antes Pero con el texture pack este Yo pensaba que era gravilla O sea Es decir Lo he picado ya por despecho Por decir, tío Esto juraría que es hierro Vaya Joder, es que ahora Estamos encontrando mucho hierro Yo creo que sí Que hemos encontrado antes Pero que efectivamente Pues haya habido un pequeño Problema Y, coño Pues no lo hemos identificado Como hierro Pero vaya Que lo teníamos que encontrar Mucho antes Que es hierro, ¿sabes? Que ni que esto fuese aquí ¡Hostia, qué susto me ha dado! Tú, ¿qué es esto? Ah, vale Es un Glyphairy Pensé que era un Estaban mirando en plan Como no veo una mierda Espérate Estaban pensando ¿Es un Graveler, tío? ¿O un Glyphairy? ¿O qué narices es eso? Y por cierto Me ha dado un susto El Pokémon Que flipas, ¿vale? O sea Ahora mismo Os prometo que Me ha dado mucho susto O sea, ha sido como ¡Hostia, tú! ¿Qué es esto, tío? Tendría que haber estado en 2.0 Y ver mi reacción O sea, eso habría sido muy cómico Vamos a pillar Reston también Que No sé para qué sirve de momento Pero En Pixelmon, vaya O sea, sí Para hacer pociones y eso En Pixelmon Las pociones, pues No es la parte más útil Quizás O sea, sí Las pociones de curación, sí Pero las pociones de Pedir al Nether y hacer pociones Y eso, ¿no? Aparte, aquí Bueno En verdad, sí lo podríamos conseguir Estaba pensando ¿Cómo conseguimos las cosas Para hacer las pociones Que dropean los mobs? A ver Los Pokémon dropean esas cosas Pero claro Pero ¿Para qué quiero yo hacer pociones? ¿Sabes? Es que no No tiene mucho sentido Pero vaya Vale, perfecto Sí, nos podemos teletransportar Con el minimapa Lo cual es la maldita clave O sea, nos va a hacer ahorrarnos Muchísimo, muchísimo tiempo Así que yo todo lo que sea Ahorrar tiempo, chicos Soy muy partidario de utilizarlo Así que nada Nos podemos ir teletransportando Por así decirlo Entre nuestros diferentes waypoints Así que eso está más que bien Vale Vamos a hacer una cosa, ¿vale? En primer lugar, chicos Habría que hacer el Anvil de Pixelmon Anvil Hay dos tipos de Anvil El Anvil mecánico Que para esto hace falta Vale, Iron Un pistón pegajoso Y un horno Lo cual no podemos hacer Y luego podríamos hacer El Anvil normal Que como veis Es bastante, bastante sencillo Y básicamente Sigue para hacer Pokémon Vamos a hacer obviamente El Anvil normal Porque no tenemos para hacer el otro Así que nada Y también, chicos Yo creo que debería hacer Otro horno Otro par de hornos Para ir, digamos Cocinando todos los materiales Que voy teniendo por ahí Así que nada Vamos a hacer por aquí Por ejemplo Poner este horno Y por aquí este otro Vamos a coger por aquí Por ejemplo La mitad Bueno Un, dos, tres, cuatro, cinco Ahí está Perfecto Que con siete se hace sobra Un, dos, tres Y aquí Un, dos, tres Perfecto Vale, y aquí vamos a meter Por ejemplo El golf Y aquí vamos a meter Por ejemplo Esto, la bauxita ¿Vale? Así que nada Vamos a dejar por el cofre También todos los objetos Que hemos ido consiguiendo En nuestra aventura En la mina Ahí está, ¿vale? Y ya vamos teniendo Iron suficiente casi Como para hacer Prácticamente el ámbil O sea, de hecho Creo que son Siete u ocho Son ocho para hacer el ámbil Ya tenemos seis Perfecto Vamos, vamos a tope, chicos Y una vez tengamos el ámbil Y es que, madre mía Lo que más ganas Todo de hacer, chicos Ya digo Es el ámbil mecánico Se atarra un montón Es como un horno Y sigue para hacer pokéball ¿Vale? O sea, lo metes ahí Y se te va como haciendo solo Ya digo que el funcionamiento Es el mismo que un horno Metes carbón Metes lo que quieras Que se te haga Y ya está Y así de paso Nos ahorramos El utilizar el martillo Que por cierto, chicos También, también Vamos a necesitar Hacer un martillo Así que ahí está, chicos Madre mía La nueva maquinaria Aquí que vamos teniendo Increíble Vale, ahora tendríamos Que hacer un martillo El cual, eh Lo voy a hacer de oro Lo voy a hacer de oro Porque además Creo que tenemos oro suficiente Así que perfecto Y básicamente Pues, ¿cómo va a ser un martillo? Pues un martillo va a ser así Ahí está Tenemos el martillo de oro Y con el martillo de oro Ya vamos pudiendo hacer cosillas Así que nada Ahora, eh La parte de abajo De una pokeball Creo que es poniendo Tres aquí No estoy seguro Ahora lo comprobamos Y a ver si podemos ir Haciendo partes de abajo Vale, a ver Creo que era así Sí, te dan cinco Perfecto Con tres de iron Te dan cinco Y ahora este hay que ponerlo Aquí Y cuando lo pongamos Pues hay que darle golpes En el ambil, vale Y así va cogiendo forma Ahí está Ahí está Y ya lo tenemos, chicos Como veis tenemos una parte de abajo Vale, así que ir haciéndolo Pues bueno, pues con todo Lo que pasa es que lo hemos hecho de oro Y el oro, pues Si os fijáis Ya se ha gastado el martillo, vale En, eh Básicamente no nos va a dar ni para cinco usos Creo que nos va a dar para tres o cuatro Eh, pokeball O yo creo que incluso Una, no Tres y media nos va a dar, vale Sí, nos va a dar para media justo Pero bueno, no importa Ya nos haremos un martillo mejor, vale Pero no importa De momento pues tirando Pues está bien Y nada Ya nos hemos quedado sin martillo Ah, no, mira Ya estaba hecho Vale, vale Perfecto Y tenemos ya cuatro bases de pokeball Ahora esto pues hay que combinarlo Con partes de arriba Pero vaya Como veis, chicos Quedamos por ahí empezando Así que eso está muy bien También la parte de abajo Se puede hacer con aluminium Lo que pasa es que el aluminium Pues creo que tiene mejores usos Así que no está mal del todo De hecho el aluminium No sé si lo sabéis Pero básicamente es Eh, de las cosas más importantes A la hora de hacer maquinaria O sea, es decir El aluminium es como Todas las máquinas estas En plan nuevas Por así Bueno, nuevas por así decirlo En plan propias de Pixelmon Se hacen todas, todas, todas Con aluminium Así que para que os hagáis una idea De lo importante que es Ahora chicos Lo que tengo que hacer Es ir un poquillo de exploración Me mola Me convendría bastante De hecho hacerme un hacha Pillar un poquillo de madera Si es que veo Porque no tenemos nada, nada, nada De madera De hecho creo que no tengo madera Ni para, vale Si, 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 si Tengo, si tengo esquivación No tengo madera Ni para un hacha No, no Para un hacha de momento Si tenemos Me voy a hacer de hecho El hacha de aluminium Aunque sea importante Bueno, ya hemos Ya nos ha quedado claro Que hay muchísimo, muchísimo, muchísimo Aluminium en las minas Esperándonos Así que perfecto Y nada Eh, vamos a ir pillando por ahí Un poquillo de todo lo que veamos Aunque también una de las cosas Que, vale Necesito comida Y mi comida está aquí, vale O sea Un momento Voy a ver en que está Dificultado Vamos a ponerlo en fácil Eh, más que nada Porque como es Pixelmon No importa mucho Simplemente es para que baje Más lenta la comida y demás Pero no afecta para nada Los Pokémon Y nada Simplemente es para que baje Más lenta la comida Que es una cosa muy Minecraftiana Y tío Y por lo menos a mí Me da mucho por el saco, vale O sea que baje tan rápido Porque tío Ya nos hemos quedado sin comida Y pues no sé O sea como que Hacemos todo mucho más lento Así que paso de eso Y nada Vamos directamente A por esto Aunque bueno Tenemos patatas por ahí La verdad O sea teníamos como 14 patatas O sea sobran Vamos vaya Pero da pereza tío Prefiero las patatas Ir ahorrándolas y demás Hacer un señor huerto Y ahora puedes ir pillando Unas cuantas cosillas Pero vamos Que ahí ya estamos Por cierto En la playa Nos puede spawnear Suicune Eh Cosa que está muy bien Sobre todo estar por aquí cerquilla La verdad No sé en qué condiciones Tiene que aparecer Fijadmelo por los comentarios Por favor chicos Eh Cuando spawnea cada Pokémon Legendary y demás O sea eso la verdad Que a mí Me haría muy feliz Si me decís por ejemplo Suicune spawnea Los lunes y los viernes En la playa No eso no vale Porque no spawnea los lunes y los viernes Pero ya me entendéis Es decir Que me digáis más o menos Cada cuánto tiempo Spawnea los Pokémon legendarios Qué tengo que hacer y demás Y nada O sea sé que muchos de ellos Es simplemente esperar Estar jugando por la zona Sé que otros es más complicado Pero aquí es en playa En el bio maestro En el que spawnea Suicune ¿Vale? Así que nada Sé que Mew es en selva Mewtwo ya ni idea Le tengo más perdido la pista Que otra cosa Pero vaya Que Suicune sé que es aquí Luego sé que Seleby es en esto floral Sé que algunos legendarios Como Rayquaza Creo que aparecen volando Kyogre en lluvia Lugia O sea Lugia en mar Mientras llueve No sé O sea chicos Es un lío Que flipas Pero bueno Ya digo yo chicos Que algo haremos Y por cierto Esto se está quemando Pero además muy Muy fuertemente O sea Demasiado fuertemente Pero bueno No importa Vamos a quitar esto Anda por favor No te quemes Por favor No te quemes Vale un Pidiotal 33 ¿Me la juego? Me la voy a jugar Contra Pidiotal 33 Chicos A ver yo creo que En plan Si él no nos ataca Vale Que ha hecho Remolino Fijo El cabrón Porque eso de que se haya escapado así No me lo explico la verdad Pero bueno No importa A ver un Voltorf Al 9 Tío yo estoy encantado De atrapar Pokémon Lo que pasa es que Nos falta aquí un poquitín De conseguir Bunguris Y demás Así que Es el problemilla La verdad Que yo le estoy viendo A todo esto Pero bueno No importa Vamos a cocinar esto Vamos a refinar esta madera Por aquí Perfecto Vamos a meterla Aquí, 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 aquí Aquí, aquí Vale Y vamos a ir Chicos Ahora que tenemos un poquillo En cuanto tengamos un pérdito Me conviene En busca de Bunguris Ahora que ya tenemos Alimento Yo creo que es más bien Momento de irnos Para ahí a dar Un pequeño Voltio En busca de Bunguris Que es básicamente Lo que necesitamos hacer El día de hoy Para coño Ya empezar con las Pokéball Para el siguiente episodio Y darle cañita a saco Vaya Así ya para el siguiente episodio Empiezo a preparar huerto Y puede que tengamos Unas cuantas Pokéball De más Por cierto Es un Fearow No, sí, vale Que me estaba asustando Aquí un poco Y digo Verás tú Verás tú No vaya a ser eso Un Pokémon Machetado de lo normal Pero no No era un Pokémon Machetado de lo normal Vale Así que chicos El Bunguris Que LOL Es Shiny Es un Litwig Shiny Dime que no es Shiny Que no le puedo capturar Le tengo que matar ¿Era Shiny? Dime Eso era Shiny Ahora si veo otro Os lo comento Pero vaya Yo creo que eso era Shiny 100% Pero bueno Un Shiny en el capítulo 2 Sería Lo más random Del universo entero También os lo digo Pero bueno A ver ¿Dónde veo por aquí? Es que no veo árboles de Bunguri Tío O sea no veo árboles de Bunguri Tío Torciento No es si os pasa chicos Que ahora mismo Sobre todo los que seáis De España Porque bueno En Latinoamérica Muchos me hayan dicho Siempre que me cojo Por Twitter y tal De que Joder que frío hace No sé qué Buenos días Pero hace frío Todos me decís Pero si aquí no hace frío Aquí hace mucho calor Ojalá tener frío No sé qué Pues aquí chicos Básicamente yo ahora estoy Que O sea Los dedos Los puedo mover Lo justo Del frío que tengo Para que os hagáis una idea Y Y Y para añadir Vale a ver Esto es otro Litwig Esto es un Morcrop Vale Pensé que era otro Litwig Y digo Ahora apenas puedo mover los dedos Y tal Y Aun estando la calefacción puesta Tengo frío O sea Es Es algo impresionante Nunca me había pasado tío Algo de tener tanto frío Pero bueno Por cierto un Pokéloot A ver qué es Una Pokéball Dime qué es una Pokéball Ah Vale Ataque X Perfecto Me la apunto a la chaquetilla Porque la verdad Que no había una cosa Que más que hiciese ahora mismo La verdad Que encontrarme un ataque X En un Pokéloot Tío O sea Con la gana que yo que tenía De encontrarme Pokéloot Chicos y es por el estilo Y no Ahí me toco un ataque X Es que me cago en todo tío Te vas a ver que hay por aquí En serio Necesito encontrar ya Un Pokéloot rojo Tío Es que solo es uno Y a raíz de tener uno Pues ya con uno Vamos haciendo más Yo que sé chicos Más grande El este No sé cómo decirlo Pero vaya Que con un Pokéloot tío Ya vamos teniendo por ahí O sea Con un Pokéloot Vaya Con un Pokéloot Hacemos que se reproduzcan Los otros Pokéloot Y hacemos un huerto infinito De Pokéloot Y dominaremos el mundo Con Pokéloot No eso no vale Perdón Pero que sí Que podemos conseguir muchos Pokéloot Con uno tío Y no me aparecen Muguri rojos Que son los únicos que quiero A ver que hay por ahí Hay un bosque Que se está quemando Más que que mini Perfecto Eh tío O sea No sé qué pasa Pero no veo Bunguri Si solo veo cosas quemándose Tío Es muy siniestro todo La verdad O sea A mí sinceramente Me preocuparía estar en un mundo En el que todo Se está quemando Pero bueno No sé Como en Minecraft Pues también me la sudo un poco Pero imagínate Tú ir por la calle Y ver cosas quemándose Sería lo más Lo más random del mundo tío De hecho yo en mi vida ¿Vale? O sea Os lo digo tal cual Solo he visto una vez Quemarse una casa tío O sea En mi vida Y en fin Que fue lo más Buf No sé O sea Es como una sensación Indescriptible O sea Te sientes como Como super mal y tal Porque coño Piensa que En esa casa que se está quemando Eh Una familia ha perdido Básicamente tío todo Y tú estás como ahí diciendo Hostia tú En plan Como en estado de shock ¿Sabes? Básicamente estás Y por cierto Tengo que bajar al bosque Porque por aquí arriba No voy a No voy a poder Eh Encontrar Bunguri La verdad Si O sea No salen encima de los árboles Sino que más bien debajo ¿Sabes? Por aquí No sé En la zona en la que estábamos Había muchos Bunguris Pero es que No sé No Mierda Porque he puesto dos antochas Tío Paso de poner antochas aquí Hombre Por favor ¿Esto qué es? Aquí sí que voy a poner una Pero tío Que sigo sin ver Bunguris Macho Me estoy acordando ahora mismo de Un Zoroark ¿Qué dices? Un puto Zoroark Lol Y un Seviper ¿Sabes? Al lado del Zoroark Ahí disimulado en plan Soy fuerte Seviper Y en verdad ¿Sabes? Zoroark Es como ahí Lol Ojalá tío Haber tenido Ultra Balls Y cosas así Tío ¿Ves? Es que Zoroark Es de esos Pokémon Que ahora mismo Me arrepiento De no haber capturado Como es el Itwick Por cierto Me ha salido un gallo Ahí cuando ha dicho Me arrepiento Pues como es el Itwick ¿No? Que realmente No sé si es Shiny O no tío O sea No lo sé Madre mía Con los gallos Y Me hubiese molado saberlo Pero claro Es que Como que no lo puedo saber La verdad O sea Supone que sean estrellitas Y demás Para mí Que el color Era Shiny Hay otro Itwick Vale No era Shiny Es que aparecen Shinies Me cago en todo tío Me cago en todo Vale vale Es que los Itwick No sé por qué Están así como De otro colorcillo Y parecen Shinies O sea A ver Está guapo el color Pero no me mola mucho Que parezcan Shinies Porque tío Yo por lo menos me asusto Vale Digo Ostras Son Shiny Madre mía Y no aparecen Shinies Y por cierto Lo que tampoco veo Son Bonguris rojos O sea Todos los colores Sabores, olores y tamaños Tío Pero rojos no Es que me cago en todo tío Nos falta solo por tener Creo que ahora mismo Bonguris rojo Porque tenemos de todo Si rojo y bueno Blanco que ya tengo en el En el huerto uno Así que si Solo nos falta Bonguris rojo El único que quiero Es el único que nos falta También muy bien Bueno a ver Que también podemos hacer Ultra Ball Sabes Pero yo que sé Que no es lo mismo Que la Poke Ball Se hace mucho más rápido Y más fácil Y de momento Para ir tirando Yo creo que es mil veces Mejor hacer una Poke Ball Por cierto Vamos a pillar calabazas Que no sé para qué sirve Realmente la semilla de calabaza Pero yo que sé Va a ir teniendo Esto que es un Kakura Tío Que asco da Su madre A ver Vale No hay Bonguris rojos Por aquí No hay Bonguris rojos Por aquí No hay Bonguris rojos Por aquí Perfecto Muy guapo todo O sea Esto de que no haya Bonguris rojos La verdad es que Es algo que a mí Como persona Me congratula mucho Vaya Pero bueno No importa No pasa nada Vamos a seguir tirando Hacia adelante Y a ver Que hay por aquí O sea Es que Tío ¿Por qué no veo ningún Bonguri? A ver Aquí no es muy normal Que haya Bonguris Bueno pues chicos Voy a hacer Ultra Balls Y tal cual os lo digo Tal cual voy a hacer Haré Ultra Balls ¿Vale? O sea Tal cual chicos Tal cual O sea Voy a hacer Ultra Balls Porque pa chulo chulo Mi pirulo Así que nada Hago yo Ultra Balls Y fuera Porque total ¿Para qué tener Poké Ball Pudiendo hacer Ultra Ball? O sea Es que es lo que no me explico ¿Vale? Así que Así que nada O sea Está muy bien La verdad Las cosas ¡Madre mía! ¡Un Hypno! ¡Ah! Quita tío! O sea Odio a Hypno ¿Vale? O sea Es uno de los Pokémon Que me ha mal rollo Me da Yo venía así a atacarme Además en Pixelmon Es súper No sé Me da mal rollo En Pixelmon Hypno ¿Vale? Vamos a pillar por aquí Todo un poco A ver que es esto Que creo que son zanahorias Lo azul Lo azul son zanahorias ¿No? Así Vale Bueno Zanahorias azules Lo típico Esto pasa por echar aquí Conservantes y mierdas A la comida Que luego las zanahorias Se vuelven azules ¿Sabes? Es que Madre mía Esto antes no pasaba Tío Pero ahora que le echan De toda la comida Pues hay zanahorias azules Es que es la verdad Que esto Esto es imposible A ver Ya Ya Así que para Hacer el gilipollas Para ver Tenemos por aquí Básicamente Sí Todos los Bunguris 1, 2, 3 4 Y 5 Y son 6 Así que sí Tenemos todos Menos el rojo Perfecto Pues nada chicos Yo creo que vamos a dejar Este capítulo por aquí Voy a montarme Todo el huerto de Bunguris Y más fuera de cámara Y dejarlo todo listo Para nada más Grabar el capítulo de mañana Y a tener por ahí Unas cuentas Ultra Ultra bolcillas Así que chicos O sea Empezaría con ultra bols Y capítulo de captura A muerte A saco Y a ver que nos aparece por ahí Así que chicos Espero que os haya molado muchísimo Este episodio de Pixelmon Si es así que dejáis un like Un comentario Así un episodio más Minecraft que Pixelmon Pero bueno Oye yo que sé También son episodios Que hacen falta hacer Aunque ahora fuera de cámara Me pondré yo Algunos sin recursos Y demás Así que chicos Un like favorito Estaría muy bien Espero que os suscribáis Para más Pixelmon Y os salve a todos Y nos vemos En la próxima Adiós